¡Hola panditas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, acompáñenme a realizar un lindo dulcero regalo para papá. Así es mis panditas, en esta ocasión le tocó a los papás. Así que vamos a realizarles un lindo dulcero, una idea reciclando este tipo de cartoncito o puedes hacer la cajita de tu preferencia. Para esto vamos a estar necesitando foamy en color negro para forrar nuestra cajita. Vamos a recortar cuatro piezas con la media de tu cajita. Dos para el frente y dos para los lados. Con silicón caliente o frío vamos a agregarle a nuestra cajita para poder forrarla. Ya vean que fácil y rápido va a quedar este hermoso dulcerito de smoking. Así como en panditas vamos a ir presionando y forrando muy bien nuestra cajita que no se vea nada de nuestra cajita blanca. La parte de abajo también recuerden que tiene que ir forrada. Una vez que tenemos forrada nuestra cajita perfectamente, ahora vamos a recortar un triángulo en color blanco y vamos a tomar uno de los lados que será el frente para comenzar a formar nuestro smoking. Recortamos nuestro triángulo y lo vamos a pegar en el centro de nuestra cajita. Ya que esta pieza será la parte de la camisa de nuestro traje. Ahora vamos a recortar dos piezas como estas que son las piezas del traje. Vamos a pegarle una a cada lado. Recuerda que tienen que estar a la medida del triángulo blanco que recortaste. Pegamos una a cada lado para ir formando o completando nuestro traje de smoking. Ahora, una vez pegadas estas piezas, ahora vamos a necesitar dos círculos en color negro que serán los botones de nuestro saco. Pegamos uno en la parte de abajo y el otro en el centro. Ahora también vamos a estar necesitando un moñito en color negro también en foamy o en listón y lo vamos a pegar en el centro. Una vez que aseguremos muy bien nuestro moñito y nos pegue perfectamente vamos a ponerle también lo que es en uno de los costados. Vamos a simularle como la bolsita o una pequeña carta a nuestro trajecito smoking. Para esto recortaremos un cuadrito en color blanco y uno en negro. El blanco lo estaremos pegando más o menos como la de adito ya que es como un... simulará un sobre o una cartita. Y encima del blanco vamos a pegar el cuadrito de color negro que será la bolsita. Ya que esto nos dará un efecto más elegante y más bonito a nuestro dulceiro. Pero si tú quieres omitirlo en la cartita también puedes pegarle alguna florecita en color rojo o lo que tú prefieras. Como nuestro dulcerito va a ser como tipo bolsita vamos a estar recortando dos tiras de lo largo de nuestro foamy en color negro. Más o menos como de un centímetro y se las vamos a pegar de lado a lado como puedes apreciar en la imagen. Vamos a pegarle uno en la parte de enfrente y la otra irá en la parte de atrás. Como ven mis panditas esta idea es muy rápida, fácil y económica. Y lo mejor es que estamos reciclando este tipo de cajitas. Creando un divertido y elegante dulcero para papá. Puedes agregarle dulces, algún perfume, alguna botana o lo que más le guste a papá. Así que si no cuentas con mucho presupuesto, recuerda que esta es una padrísima idea. Ojalá te haya gustado esta idea y si te gustó no olvides dejarme un like, suscribirte al canal, compartir el video con tus amigos. Y recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Chau!